Para Aguación del Sur estamos con Sebastián Vega, jugador del conjunto del San José. Sebastián, en los penales cualquier cosa puede pasar. Claro, claro. En los penales la verdad lo que nos fue es la suerte, la verdad. Y eso nos fue un poquito. ¿Cómo puedes calificar al rival de turno a San Juan? El rival le sube muy bien. La verdad es que me ha parecido muy parejo el partido. Faltó quizás el apoyo de tus compañeros, el colegio, el permiso que le puedan dar para que vengan a alentarlos, ¿no? Sí, un poco. El problema es que la salida no es muy conveniente para nosotros. ¿Cuál es el apoyo que recibes? Parte, digamos, de tus profesores, la familia, tus padres. Bueno, que me vengan a alentar, con que me vengan a alentar es suficiente para mí. Pero eso dentro de la cancha ni siquiera se siente, ¿no? Cuando uno está, digamos, concentrado en lo que estás haciendo dentro del terreno de juego. Pero de todas maneras, a alguien lo motiva y la motivación debe seguir por todo el partido, ¿no? ¿Estás en qué puesto? En... ¿Cómo? ¿Volante? En volante central. Polifuncional, en algunos otros puestos también. De marcador izquierdo también. Bueno, es bueno, digamos, para el futuro. Tienes una vida por delante, digamos, años por delante, si es que te dedicas un poco, porque el fútbol es pasajero, ¿no? Claro. ¿Qué más le puedes decir, digamos, el agradecimiento a tus padres de familia, a tus profesores, a tus compañeros? ¿Qué más le podemos decir? Gracias por haberme apoyado en todo este tiempo. Gracias por haberme ayudado, por darme consejos buenos para mí. Me ha ayudado mucho y gracias, la verdad. Sin embargo, también esto va de la mano con los estudios. Sí. También. ¿Cómo vas en los estudios? También muy bien. Bueno, entonces, felicitaciones. Lo único que queda, entonces, esperar qué es lo que viene para adelante, para tu vida personal. Sí, ya estoy viendo diferentes equipos también. Aparte, los estudios no hay que descuidarlos y ya, pues, a seguir entrenando. Bueno, algo más que le puedas decir a la hinchada, a todos los que siguen, digamos, a este equipo de San José. Gracias por habernos, por haber venido a apoyarnos, que siempre uno lo tiene en cuenta, para siempre.